Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean todos ustedes una vez más este su canal cupones gratis, espero que se encuentren super bien la mañana de hoy, bueno mis amores, hoy me encuentro aquí dentro de la tienda de CVS y vamos a arrancar con las ofertas que comenzaron el día domingo 28 de este noviembre y se terminan el 4 de diciembre, ok? Bueno, vamos a estar haciendo por aquí una oferta, esta oferta de aquí es una oferta que nos dice, gasta la cantidad de 10 dólares, gastas 30, recibes 10 dólares en un extra box, en esta oferta mis chicas están incluidos varias, varias cosas para que pues ustedes puedan aprovechar, recuerden que esta oferta es límite de una vez por cuenta y bueno, yo voy a estar aprovechando lo que viene siendo los productos estos de aquí, del persil, en esta oferta también están incluidos, me parece que los productos estos del Scott, del Scott, 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 quiero ver a ver si es que están dentro de esta promoción, por el precio de 10 dólares con 99 centavos, no los encuentro papi, creo que voy a tener que buscarlos en línea, porque no están por aquí estos productos, bueno mis chicas, aquí les va la oferta, este que les voy a compartir, la oferta de los productos persil, como les había contado, está dentro de la oferta, gastas 30, te regresan a 10 dólares en un extra box, los productos del persil, estos de aquí están los pequeños, por el precio de 5.99, yo quería comprar los de más grandes, pero pues bueno, no importa, vamos a estar haciendo, les voy a dejar varias ideas para ver si es que ustedes pues se acoplan a cualquiera de estas, a ver cuáles conviene mejor, entonces aquí, este, si ustedes se llevan puro persil, comprarían 5, pagarían 29 dólares con 95 centavos, vamos a estar utilizando lo que viene siendo 5 cupones de estos, de 2 dólares, pueden ustedes cortar la oferta o pueden hacer la oferta en una sola transacción, eso ya es cuestión personal, ok, y bueno también de la cajera, porque el cupón solo tiene límite de 1 y venció el día de ayer, aquí en mi tienda, me aceptan cupones vencidos sin ningún problema, entonces bueno, entonces sería menos 2, 4, 6, 8, 10 dólares en cupones, pagas 19.95, pero te regresan 10, quedan los 5, los 5 productos por 9.95, ok, bueno, si ustedes no quieren hacer la oferta así, pueden combinar lo que viene siendo el persil grande, este, que es el de 11 dólares con 99 centavos, comprarían la cantidad de 3, en 3 de esos pagarían 35.97, pero para esos también recibimos cupones, esos cupones salieron en los libros de la semana pasada, ahí está, es un cupón de 3 dólares en la compra de un persil, este, así que bueno, vamos a descontar 3, 6, 9 en descuentos, pagarían 26.97, les regresan 10 dólares, quedándoles los 3 productos por 16.97, o cada producto en 5 dólares con 65 centavos, en esta oferta también se puede combinar la oferta con los productos que les había contado el Scott, bueno, permítanme, yo voy a agarrar los productos que voy a estar llevando en esta compra, ya que yo voy a estar utilizando un cupón que me imprimió, este, en mi otra transacción de gasta, ok, entonces yo voy a usar ese cupón de gasta, también en esta oferta para que les quede más económica, ustedes pueden utilizar el cupón de 2 dólares off en 10, pero yo voy a usar un cupón, este, ya, bueno, ese cupón, mejor dicho, se me desapareció de la cuenta, yo ya no lo tengo, entonces voy a estar utilizando otro cupón, que es un cupón de, perdón, de gasta, como les digo, bueno, aquí, este, en la oferta de los productos del Scott, también pueden hacer con esta oferta del Perseal, esos productos del Scott, están por el precio de 10 dólares con 49 centavos, entonces aquí, ¿cómo haríamos la compra? Estaríamos comprando un producto del Scott, y estaríamos comprando, este, los Perseal, que vienen siendo los más grandes, estos son los más pequeños, porque aquí en esta tienda, no hay los más grandes, entonces, pues, bueno, permítanme por aquí, ahí les va las matemáticas, bueno, ahí les va las matemáticas, los Perseal grandes, están por el precio de 11 dólares con 99 centavos, entonces se van a comprar dos, y la toallita esta está por el precio de 10 dólares con 49 centavos, por este, los, por los tres productos, se nos hace un total de 34 dólares con 47 centavos, aquí ustedes pueden usar el cupón de dos of en 10 en Perseal, tranquilamente, recuerden que son los más grandes, ok, dos dólares, vamos a usar dos cupones de tres dólares, descontamos seis, por esta oferta pagarías 26 dólares con 47 centavos, pero te regresan 10 dólares en un Extra Box, dejándote los tres productos por 16.47, dividido para los tres, te quedan en 5 dólares con 49 centavos, ahora, si tú no quieres usar el cupón de dos of en 10 en productos Perseal, porque tienes un cupón de gasta, por ejemplo, gasta 40 y te descuentan 8 dólares, yo te recomiendo que mejor uses ese cupón y deseches el de 10 of en, el de dos of en 10, aquí sería 34 dólares con 47 centavos, este, menos 8 dólares del cupón de gasta, menos 6 dólares del cupón, de los cupones manufactureros del Perseal que les mostré anteriormente, pagarías por esta compra 20.47, pero recibes 10 dólares en un Extra Box, quedándote los tres productos por 10 dólares 47, dividido para los tres, te quedan en 3.49 cada producto, esta oferta es buenísima, 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 yo, este, quería hacer la compra así, con los Perseal grande, pero como les digo, en esta tienda no hay, entonces, pues bueno, yo voy a hacer la compra un poquito diferente por aquí y me voy a estar llevando estos productos del Perseal y me voy a estar llevando otros productos para completar los 40 dólares, bueno, para completar mis 40 dólares, me voy a estar llevando la oferta esta de los productos de la LA Girl, que es, compras uno, recibes 4 dólares en un Extra Box, límite de tres veces por cuenta, yo me voy a estar llevando la cantidad máxima que vienen siendo tres sets, me van a quedar a 99 centavos, pero como aquí yo voy a estar haciendo la combinación con los productos estos del Perseal, entonces, bueno, permíteme, se los enseño, este, cómo van a quedar mis matemáticas por aquí, 5.99 por 5 Perseal, 29.95 más 4.99 de los CTU de LA Girl, por los 8 productos, se me hace un total de 44 dólares con 92 centavos, voy a estar utilizando un cupón, bueno, descuento de 4 of en 40, voy a estar utilizando lo que viene siendo 10 dólares en cupones para los productos del Perseal, me toca pagar 30 dólares con 92 centavos, pero me van a regresar 10 dólares por los Perseal y 4, 8, 12 dólares por los productos de LA Girl, y recuerda que, pues bueno, estoy aprovechando estas ofertas porque quiero llegar al máximo de los productos estos de los, ¿cómo se llama?, de el evento de la belleza que tiene CVS para poder obtener mis 20 dólares en el extra box, esa oferta ya se las, ese videito ya se los expliqué, les dije cómo está la cosa, así que espero que puedan aprovechar, ¿sale? Bueno, entonces aquí me quedarían los 8 productos por 8.92, dividido para los 8 me quedan 1 dólar 11 centavos, que definitivamente para los productos del Perseal se me hace una excelente oferta, entonces, bueno, acompáñame a coger los productos de LA Girl y vamos a pagar esta oferta. Y bueno, antes de ir a pagar esta oferta, te quiero compartir este otro buenísimo especial, si no lo has visto, pues trata de aprovecharlo porque esta oferta está quedando súper, súper bien y es en la oferta de los productos estos de los jaboncitos de las manos, esta oferta dice, compras 4, recibes 5 dólares en un extra box y están en 4 por 10 dólares, si tienes la oportunidad de imprimir cupones de la misma página directamente de sapsa.com, hay cupones de 50 centavos y puedes imprimir 2 cupones de cada aparato móvil o computador, ¿ok? Entonces, bueno, aquí sería 10 dólares, si tienes la oportunidad de imprimir 4 cupones, descontarías 2 dólares, pagarías 8 pero recibe 5, te queda esta compra por 3 dólares, si lo dividimos para los 4, te quedan en 75 centavos cada uno. Yo tengo un cupón de 4 of en 25 en productos de estos de los sapsa y pues bueno, estaba sacando las matemáticas y como que no me conviene llevarme toda la oferta porque esta oferta es límite de 3 veces, o sea, tú te puedes llevar este lo que viene siendo 4, 8, 12 jabones y dentro de esta oferta vas a poder recibir lo que viene siendo pues 15 dólares en extra box. Entonces, si tienes algún mejor cupón o como les cuento, tienen un cupón de gasto y prefieren ustedes utilizarlo en estas ofertas de aquí, pues adelante, que también es un muy buen especial para aprovechar. Bueno, chicas, casi se me olvida compartirles esta oferta buenísima que nos queda gratis y con ganancia y es en la oferta de aquí de los productos estos de este para el cuidado del cabello. Voy a hacer dos ofertas diferentes y las voy a juntar para usar un cupón, ok, de la máquina roja. Tenemos esta oferta de los productos L'Oreal Vive, compras dos, recibes 4 dólares en un extra box. Y este, aquí en mi tienda, estos están por el precio de 4 dólares con 99 centavos y para estos productos recibimos cupones de este 3 dólares en los inserts. Si es que no me equivoco, este fue de la semana pasada. Así es que cuando yo les comente de algún insert y no les diga la fecha, este, tómese en el tiempecito. Hay una página que se llama Coupons Tom. En esa página ustedes pueden escribir el nombre del producto y este, ver cuándo llegaron los cupones, ok. Bueno, y a esta oferta le voy a estar agregando la oferta de los productos de los 3M. Esos productos de 3M, por aquí está esta oferta. ¿Qué dice la oferta? Compras dos, recibes 2 dólares en un extra box. Aquí está la oferta y la oferta es límite de una y están en 2 por 10 dólares. Entonces, bueno, me voy a estar llevando esta oferta que vendrían siendo 10 dólares por los productos de el 3M más lo que vienen siendo los productos del L'Oreal El Vive por 4.99. Los dos se me hace un total de 9.98 más 10 del 3M se me hace un total de 19 dólares con 98 centavos. Para los productos del 3M voy a usar ese cupón de 5 y para el L'Oreal voy a usar ese cupón de 3 dólares. Entonces, aparte voy a usar un cupón de la máquina roja de 4 dólares o en 18. Y para los productos del 3M tenemos un cupón de la aplicación de CVS digital de 4 dólares. Ese cupón está haciendo glitch con este cupón de aquí de 5 dólares. Entonces, pues bueno, ahí ustedes ya saben que esos cupones cuando se doblan, pues nos benefician a nosotros. Entonces, aquí por esta compra yo pagaría 3 dólares con 98 centavos, pero voy a recibir 4 dólares por los L'Oreal El Vive y voy a recibir 2 dólares por los 3M dejándome estos 4 productos completamente gratis y con ganancia de 2 dólares. Aquí les quiero dejar saber que los cupones de los 3M ya están vencidos y salieron en los libros del 11-17. O no, 11-17, perdón. Pero ya saben que aquí en mi tienda sí me los reciben. Entonces, había un cupón de 1 dólar también para los productos de L'Oreal El Vive Digital que también hace glitch, pero ya no lo tengo. Solamente tengo el de 4 dólares para los 3M, así que pues bueno. Voy a estar haciendo esta oferta y la oferta de los otros productos que les mostré y ya les enseño mi recibo. Bueno, mis chicas, ahí está la oferta de los 3M y de los El Vive a los cupones de 5 de 3, el que se dobló, el de 4 fue el 18. Ahí están mis extra box, se me rebajó uno. Como saben, esta oferta era gratis. Roles 6, aquí está el de 4 dólares en los productos de el, ¿cómo se llama? De los productos de L'Oreal, pero los 2 dólares de los productos de estos de los 3M no se me imprimió. Entonces, le dije a la cajera, les voy a mostrar cuáles fueron los que yo agarré y pues bueno, no me quisieron ayudar. Le mostré el circular, pero no, no me quisieron ayudar. Fueron de estos los que yo estuve agarrando, pero no se me imprimió el extra box de 2 dólares, así que mucho cuidado con eso. La cajera que está aquí no me quiso ayudar, le mostré y me dijo pues porque usaste cupones y bueno, ustedes saben todo eso. Entonces, pues bueno, voy a llamar al servicio al cliente para ver si es que me quieren ayudar con esa, con ese, pues con esa, ese extra box que no se me imprimió. Bueno, aquí en los Perseal está toda la oferta, como les digo, aquí mis cajeras no tienen problema. Ellas, este, me pasaron los cupones perfectamente bien, ahí está. Puse un cupón de, el extra box de 24 dólares de mi compra pasada y un cupón que se me rebajó, este, que tenía ahí, pues se me rebajó a eso. Fueron 0 dólares, 0 centavos. Me regresaron 12 dólares por la oferta de los productos de los gift sets y mis 10 dólares por la oferta de los productos del Perseal. Así que, pues bueno, miren, ahí voy con carro lleno y pues súper feliz y contenta por esta oferta. Así que, pues bueno, mis chicas y mis chicos, espero que este video les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno, sin más que decir, yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos, bye.